Bueno, Kant va a decir, llama trascendental al conocimiento, no de las cosas, sino de nuestra manera de conocerla de manera fea. Entonces, ¿el conocimiento qué es? Un medio. ¿Para qué? Para conocer las cosas. Las cosas son el fin. El conocimiento es el medio. ¿Qué es lo que va a decir Kant? Que hay que estudiar las cosas o el medio por el cual llegamos a las cosas. Va a decir, hay que estudiar el medio por el cual llegamos, el instrumento. Es un estudio de los instrumentos. Entonces, a partir de Kant, los medios van a suplantar a los fines. O sea, que ya hay que estudiar el conocimiento y no las cosas que son conocidas. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a las cosas por los medios. El giro lingüístico es igual en cuanto que busca decir, nosotros a través del lenguaje conocemos la realidad. Como ya desaparece el concepto, el concepto es universal y ya no se cree en el universal, entonces queda el lenguaje como un instrumento. ¿Para qué? Para conocer las cosas. Entonces, ¿en qué consiste el giro lingüístico? ¿En qué consiste el giro trascendental y lingüístico? En que el medio se convierte en causa de los fines. El medio se convierte en causa de los fines. Entonces, no es ya la cosa la que determina el conocimiento. ¿Qué dice Kant? Es el conocimiento el que determina a la cosa. Ya no es la cosa la que determina nuestro modo de hablar de las cosas, sino que es nuestro modo de hablar de las cosas la que va a determinar a la cosa misma. Entonces, a punto de noche va a decir, por ejemplo, que la modernidad magnifica los medios, pero pierde los fines. ¿Cuáles son los fines? La verdad, el bien. Se pierde eso como finalidad. ¿Cierto? Se pierde eso como finalidad. Entonces, en la ética, ¿qué hace la ética? La ética busca el deseo, pero no habla del bien. Santo Tomás dice, no, el deseo es el deseo del bien. No se puede hablar del deseo sin hablar de la finalidad, porque el deseo es un medio para llegar al bien. Así como la libertad. La libertad es un medio para llegar a la felicidad. La finalidad del hombre es llegar a la plenitud de la vida humana, a la felicidad. A partir de ahí, por ejemplo, Adorno, Holheimer, van a hablar de razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? Una razón que utiliza medios racionales para fines para fines irracionales. Entonces dice, nosotros tenemos que usar la ciencia como medio, ¿para qué? Para la tortura. Tenemos que usar la razón como medio, ¿para qué? Para el totalitarismo, para las dictaduras, para hacer guerra, para crear Hiroshima, Nagasaki, Aushu, para torturar y matar judíos. Los fines de la tortura, el totalitarismo, las guerras son fines racionales o irracionales. Son fines irracionales. Pero para llegar a esos fines, ¿qué es la razón? La razón. Entonces no es la razón de los fines, es la razón de la fe. ¿Se entiende? Entonces va a llegar Habermas, por ejemplo, Jürgen Habermas, y va a hablar de razón procedimental. ¿Qué es la razón procedimental? La que se atiene a la lávit y recusabilidad del discurso. Entonces hay que hablar para legitimar a través de un debate, de una deliberación, lo que está bien con lo que está mal. Entonces, ¿por qué está bien matar judío hoy? Porque fue deliberado en consenso por una ciudadana. ¿Por qué está bien abortar niños por nacer? Porque fue deliberado en el Parlamento y a través de la razón procedimental, ese procedimiento discursivo ha legitimado esos fines, que son el aborto, el asesinato, el homicidio, quitar la libertad de los individuos, quitar la dignidad de los seres humanos. Entonces, como dice Augusto de Noche, la modernidad magnifica los medios y pierde de vista los fines. Se queda con los medios y así pasa, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo yo con el lenguaje puedo amar u odiar, pero no es que el lenguaje sea bueno o malo en sí mismo. ¿Se entiende? Yo cuando mal digo, no es que el lenguaje sea malo. Malo soy yo. Yo cuando me digo, no es que el lenguaje sea bueno. Bueno soy yo. El lenguaje es un instrumento para el hombre, que es bueno o es malo. Al igual que un cuchillo. El cuchillo puede ser para cortar pan, para darle a los pobres, o para matar a las personas. Pero no es que el cuchillo sea malo o que el cuchillo sea bueno. Los medios nunca son ni buenos ni malos. Lo que es bueno o malo son los fines que eligen las personas. Pero al haber perdido los fines, se entretienen con los medios. Están perdidos en el medio. Esa es la filosofía. ¿Vos moda?